Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando la noche empieza a crecer y el invierno amenaza Iluminamos la oscuridad para recordar que la luz gana siempre a la noche Presidente de las Torres, delegada de gobierno, diputados, senadores, expresidente Eduardo Zaplana, autoridades, señoras y señores Hoy abrimos una nueva puerta a la provincia de Alicante Hoy abrimos una nueva puerta a la comunidad valenciana Una nueva puerta al Mediterráneo 7.500 profesionales de 52 países diferentes que han trabajado aquí lo han hecho posible Y que llega por fin a la conclusión con la presencia del ministro de Fomento y con parte del gobierno de España Necesario para Alicante, necesario para la comunidad valenciana y necesario también para todo nuestro país Durante estos años los ciudadanos de la comunidad valenciana Los ciudadanos de la provincia de Alicante Hemos estado preparando esta parte del territorio de España Para convertirla en uno de los espacios de las regiones más potentes Más modernas y más prósperas de toda España y de todo el Mediterráneo Más modernas y más constantes Los ciudadanos de latentes San Antonio Más modernas y más protestantes Para convertirla con la comunidad valenciana Gracias por ver el video.